En el matadero municipal del municipio de Quillacoyo, las medidas de seguridad dejan mucho que desear. Lo que usted está viendo en las imágenes son los implementos de desinfección. Conversamos con el responsable, quien sostiene que sí se está tomando estas medidas de seguridad, pero de a poco. El personal que está haciendo el trabajo está debidamente con lo que es el barbijo, pañoletas y el documentario que es el oberón. En cuanto a la cantidad de faineado de animales en este matadero, nada disminuido, lo cual está afectando de cierta manera el abastecimiento de carne para la población. Evidentemente hay una merma, se podría decir, porque la gente alejada o de las comunidades no llega a abastecerse los días de feria de acá. Evidentemente ellos están cumpliendo la cuarentena por el tema del transporte. Para poder desguardar que la carne que se comercialice en las calles sea del matadero municipal, se procedió a la carnetización de los matarifes, con lo cual solo ellos estarían autorizados para poder comercializar este producto. Estas personas son certificadas y garantizadas que son del sindicato, la cual tiene las medidas necesarias. Gracias. 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 Gracias.